Vamos a retomar el sueño que se había de alguna forma postergado, no abandonados, pero sí un poco postergados. Era una obra que inició en el año 2015 por iniciativa de la provincia del Chubut, armar el primer parque científico tecnológico agroforestal del CIEFAP, pensado con un impacto regional como es el CIEFAP, que está asociado a las cinco provincias patagónicas y al gobierno nacional. Somos un ente interjurisdiccional, por lo que esto sería una infraestructura que está pensada para la vinculación de nuestros investigadores e investigadores con el medio socioproductivo. No estaba faltando esta interfase, que es una interfase que está pensada totalmente para la vinculación efectiva con el sector productivo. Esta obra llegamos al 64% de ejecución, de avance de obra, y luego postulamos en el año 2020, con el cambio del gobierno nacional, postulamos a una convocatoria de infraestructura y equipamiento, así que ganamos, fue la primera convocatoria que se firmó el contrato por 1.800.000 dólares, donde está pensado la culminación de esta obra y la construcción de nuevos laboratorios vinculados al sector productivo. Va a ser el primer parque científico tecnológico agroforestal de toda Patagonia, por lo cual nos llena de orgullo. Y también muy contentos por nuestra ciudad, que estamos en un lugar vinculado a la universidad, al CAPEC. Sabemos que tenemos mucha gente emprendedora aquí, jóvenes, que no tenían un lugar como para vincularse, no solamente con los investigadores actuales, sino también con nuevas herramientas que se promocionan para la creación de empresas de base tecnológica, o algunos ensayos o servicios especializados que se necesitan. Y acá va a ser el lugar para recibirlos y acompañarlos en todos sus emprendimientos. Una obra que estuvo trabada, ¿cuán clave fue la gestión del gobierno para este? Bueno, la gestión del gobierno fue muy importante. En el año 2017, el señor gobernador ha instruido a realizar los aportes pendientes que teníamos, que estaban trabados en el año 2015. Así que llegamos a ahorrar el contrato. Es un tema no menor porque es una obra que culminó en buenos términos. Y luego eso nos ha posicionado de una manera competitiva para buscar financiamiento para poder terminar la obra. ¿Qué tiempo estaría José manejando para poder terminar esta obra? Bueno, nosotros estamos ultimando los detalles con Nación. Esto es un financiamiento del BIT a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Hay toda una voluntad para acelerar los pasos. Estamos culminando el pliego. Es un pliego de aproximadamente 45 millones de pesos para terminar la obra y el plazo de ejecución son 5 meses. Así que estimamos, no quiero dar la fecha exacta porque no depende de nosotros, pero como está firmado el contrato, es solamente firmar el pliego y lanzarlo. Así que yo estimo que a fin de año estamos inaugurando, antes del fin de año.